Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos la cantante barranquillera Shakira ha decidido regresar a España por dos grandes motivos, el primero de ellos se trata de un logro profesional, la celebración del Latin Grammy, premiación en la que se encuentra nominada en cuatro diferentes categorías, grabación del año, canción del año, mejor fusión, interpretación urbana y mejor canción urbana y el segundo motivo se trata de un asunto legal pues tendrá que comparecer en los juzgados de Barcelona por las acusaciones de fraude fiscal que pesan sobre ella desde hace ya varios años y que fueron hechas por el departamento de hacienda de Barcelona, será la mañana de este próximo lunes 20 de noviembre cuando la colombiana tenga que rendir su declaración en los tribunales pues le fue negada la petición de hacerlo mediante una videollamada, pero el caso estaría a punto de dar un dramático giro pues de acuerdo con información de un sitio estadounidense la opinión Shakira demandará a la fiscalía de Barcelona por invasión a la privacidad, el sitio asegura que para comprobar que la cantante no cumplió con el pago de impuestos de los años 2012, 2013 y 2014 tiempo en que aseguran radicó en el país, la fiscalía logró reunir a más de 100 testigos entre ellos gente relacionada con sus hijos, una fuente ligada a la producción musical de Shakira dijo que llegaron a llamar hasta padres de compañeros de escuela de Milan y Sasa, citó el medio internacional, la situación habría enfurecido al intérprete de acróstico y a sus abogados quienes están convencidos que estas acciones violaron sus derechos, ahora planea demandar a la fiscalía por invasión a la privacidad, su abogado considera que el derecho a la intimidad se vio vulnerado, agregan, hasta el momento no hay nada confirmado y lo único que es realmente un hecho es que después de presentarse en el escenario de su Latin Grammy, este jueves viajará a Barcelona para hacer frente al escándalo, mientras la audiencia se lleva a cabo sus hijos Milan y Sasa, quienes también viajaron con ella, se quedarán al cuidado de su padre, ¿qué piensan mis amigos seguidores? déjame saber tus comentarios